... Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Concluimos hoy este pequeño, casi diminuto ciclo dedicado a la historia de Chipre. La semana pasada veíamos lo que había ocurrido a uña de caballo, la verdad, en la isla de Chipre, en la antigüedad, habíamos visto que precisamente por estar situada en un lugar tan estratégico frente a las costas de Siria-Palestina, junto al creciente fértil, encajonada entre lo que hoy es Siria y lo que hoy es Turquía, y además dotada de grandes recursos naturales, una tierra fértil, enormes minas de cobre, Chipre había sido un lugar extremadamente codiciado en la antigüedad. De hecho, yo acabé la conferencia diciéndoles que hacer un repaso por la historia de Chipre en la antigüedad era hacer un repaso por la historia del Mediterráneo en la antigüedad, porque prácticamente no había habido una civilización medianamente significativa en el Mediterráneo Oriental que no hubiera tenido algún contacto con la isla de Chipre, que no hubiera intentado apoderarse de ella o que no hubiera llegado incluso a dominarla, hasta que terminamos en la época romana. Mil años después, en época medieval, la situación continúa exactamente igual. Como vamos a ver en la conferencia de hoy, Chipre sigue ocupando hoy, en el año 2018, un lugar de un enorme interés estratégico, sigue contando con recursos que la convierten en un territorio rico y apetecible y, en consecuencia, ha continuado siendo, también en época moderna, un lugar extremadamente ambicionado, extremadamente apetecido por las potencias que han estado activas en el Mediterráneo Oriental, hasta llevar a la situación con la que concluiré la conferencia en la que encontramos hoy, en la que Chipre está todavía hoy dividida, de alguna manera, entre dos estados, escenificando, en último término, este afán de las potencias del Mediterráneo por hacerse con el territorio. Antes de hablar del modo en el que los turcos llegaron a enseñorearse de la isla de Chipre, me gustaría ponerles un poco en situación, por enlazar con la conferencia dedicada a la antigüedad, a la isla de Chipre en la antigüedad. Sé que van a tener ustedes unas sesiones dedicadas a las cruzadas, que en esas sesiones se hablará extensamente de la segunda cruzada, de la cruzada de los reyes y de cómo la isla de Chipre cayó en manos de Ricardo Corazón de León, pero a mí me gustaría resumirles brevemente, porque ustedes puedan trazar hoy ya una línea de continuidad entre lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy. Chipre quedó en manos de la República de Roma en el siglo I a.C. A partir de ese momento perteneció primero al Imperio Romano y luego al Imperio Romano de Oriente, esto es, al Imperio Bizantino, hasta más o menos el año 1191. En el año 1191, la esposa de Ricardo, o la prometida de Ricardo Corazón de León, que iba rumbo a la tercera cruzada berenguela de Navarra, naufragó frente a las costas de Chipre, fue hecha de alguna manera prisionera por el rebelde bizantino que en ese momento controlaba la isla de Chipre, y cuando Ricardo Corazón de León, como les digo, a finales del siglo XII, en el contexto de la tercera cruzada, la cruzada de los reyes, se encontró con su prometida berenguela de Navarra, maltratada por el gobernante bizantino de Chipre, le dio uno de sus célebres arranques de cólera, desembarcó las tropas que llevaba para combatir a Saladino en la isla, y se apoderó de su territorio. Ese mismo año de 1191, Ricardo Corazón de León vendió la isla de Chipre, de la que se acababa de apoderar, y donde se casó con Berenguela de Navarra, a los caballeros hospitalarios, y un año después, en el año 1192, los caballeros templarios vendieron la isla de Chipre a Guido de Lusiñán, a un noble de origen francés, que había sido rey de Jerusalén. De tal modo y manera, que después de esta carambola de acontecimientos, que había comenzado con el naufragio de una princesa navarra, prometida a Ricardo Corazón de León, frente a las costas de Chipre, una dinastía de nobles de origen francés, los Lusiñán se convierten en los reyes de Chipre, los reyes dueños de toda la isla de Chipre. Esta dinastía de los Lusiñán gobernó la isla desde que se la compraron a los templarios en el 1192 hasta el año 1489, y fueron estos Lusiñán, reyes de Chipre, los responsables de levantar en la isla espléndidas catedrales como esta de Famagusta, levantadas a imitación de las que se estaban construyendo en el gótico francés, o maravillosos monasterios como este monasterio gótico de Belapáiz, construido en el norte de la isla de Chipre. Después de 300 años de dominio Lusiñán, en el año 1489, una veneciana, Catalina Cornaro, decidió, no sin haber sufrido fuertes presiones, vender el reino de Chipre, vender la isla de Chipre, a la República de Venecia. Catalina Cornaro era una veneciana de una familia veneciana con intereses en la isla de Chipre que se había casado con el rey Lusiñán de la isla, con Jacobo. Sin embargo, al poco de contraer matrimonio, su marido, el Lusiñán, Jacobo, había muerto, le había dejado a ella un hijo, el hijo murió al cumplir apenas un año de edad. Y Catalina Cornaro, veneciana, quedó al frente de la isla de Chipre, un lugar de cultura griega, no fácil de gobernar, rodeado de enemigos por todas partes. Al norte tenían a los turcos, al sur tenían a los mamelucos, realizando constantes incursiones, tenían a la República de Génova, que trataba de apoderarse de la isla de Chipre para incluirla en su imperio comercial. Y esta Catalina Cornaro, como les digo, viuda, madre de un niño heredero fallecido, joven, sin posibilidades de casarse de nuevo o de perpetuar una dinastía Lusiñán que ya se había extinguido con la muerte de su hijo, enfrentada a todos estos titánicos enemigos, reina de una isla que era ajena a ella, muy pequeña y difícil de defender, en el año 1489, y a cambio de una generosa pensión por parte de la Serenísima, le vendió la isla de Chipre a la República de Venecia. Como les he comentado, Catalina Cornaro, reina de la isla de Chipre, decidió vender el territorio en gran medida, como les comento, porque estaba rodeada de temibles enemigos por todas partes. El principal de ellos, el Imperio Turco-Otomano, que en el 1453 acababa de conquistar Constantinopla, que se había convertido en la gran potencia del Mediterráneo Oriental y que tenía la isla de Chipre justo enfrente. Incorporada a los dominios del Estado Damar de Venecia, incorporada a los dominios navales de la República de Venecia, que formaban una ristra de islas y de puertos que arrancaba en Chipre, continuaba en Creta, proseguía en las Islas Jónicas, seguía por el Adriático y terminaba en la ciudad de Venecia, la isla de Chipre podía aportar muchas cosas a la Serenísima República. En primer lugar, le proporcionaba sus puertos más orientales, enfrente de las costas de Siria-Palestina, conectando directamente con las con la ruta de la seda, con los territorios a donde llegaba la ruta de la seda, que permitía a los venecianos embarcar las mercancías que llegaban de oriente en la isla de Chipre y a través de su ristra de puertos conducirlas hasta Venecia y venderlas a los sábidos compradores de Europa Occidental. Pero además de ocupar un lugar estratégico en la ruta de la seda y en el intercambio de mercancías entre oriente y occidente, la isla de Chipre era uno de los pocos lugares de Europa donde se podía cultivar con extensión la caña de azúcar, por lo cual también proporcionaba riquezas agrícolas a la Serenísima y disponía también de grandes tierras de cultivo para alimentar a una ciudad de Venecia que siempre andaba corta de alimentos que tenía que importar la mayor parte de los alimentos que consumían los habitantes de las atestadas islas de la ciudad de Venecia. Así pues, los venecianos que tenían en Chipre una de sus bases clave, una de sus bases importantes en su dominio comercial, en su dominio naval, se afanaron por asegurar el control de la isla y lo hicieron enviando a sus mejores arquitectos de fortificaciones para tomar las fortalezas medievales y añadirles grandes bastiones capaces de defenderlas contra la artillería y para construir espectaculares fortificaciones en las principales ciudades de la isla. Aquí tienen ustedes la capital de Chipre, Nicosia, que se dotó de un espectacular encintado murario repleto de bastiones y de matacanes, un encintado murario que todavía se conserva hoy casi intacto resguardando la ciudad vieja de Nicosia y aquí tienen el gran puerto de Chipre, el gran puerto oriental de la isla que miraba justo enfrente de las costas de Siria, de los puertos donde arribaban las mercancías llegadas de Oriente, Famagusta, donde los venecianos también construyeron un espectacular puerto que era posible cerrar con cadenas, un encintado murario y un gigantesco foso alimentado por agua del mar. Un encintado murario que, como ven en la diapositiva, era tan impresionante que, igual que nos ocurría con Nicosia, se conserva en pie todavía hoy en el puerto de Famagusta. Lo cierto es que los venecianos tenían sobrados motivos para fortificar Chipre. La segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI fueron el momento de máxima expansión del Imperio Turco-Otomano, bajo los reinados de Selim I y, sobre todo, el del gran Solimán el Magnífico, que gobernó el Imperio desde 1520 hasta 1566. Bajo el reinado de Selim I y de su sucesor Solimán el Magnífico, los turcos habían pasado de controlar los viejos territorios del Imperio Bizantino en Anatolia y los Balcanes a apoderarse de Mesopotamia, de Siria-Palestina, de toda la cordillera del Edyaz y de las ciudades sagradas de Medina y de la Meca, de Egipto, de Libia y de gran parte del norte de África, convirtiéndose en el Estado musulmán más poderoso del mundo y en uno de los grandes reinos del Oriente Europeo. A la muerte de Soleimán el Magnífico le sucedió en el trono del Imperio Turco Otomano su hijo Selim. Selim II inauguró una larguísima lista de sultanes turcos inoperantes entregados a las delicias del Harén y completamente desatendidos del gobierno de su imperio. De hecho, a Selim II se le conoce por sus aficiones. Le llamaban Selim II el Borracho o Selim II el Beodo, como ustedes prefieran. Sin embargo, estos sultanes turcos, como les digo, débiles, desentendidos de los asuntos de gobierno, entregados a la molicie, contaban con extraordinarios visires, contaban con extraordinarios manos derechas, que eran los que llevaban, los que tomaban realmente las riendas de la administración. Y a pesar del carácter indolente y dado a vicios poco compatibles con la fe islámica como era el alcohol de Selim II, a lo largo de su reinado el imperio turco-otomano que rodeaba absolutamente por todas partes a la isla de Chipre, que era un auténtico puñal cristiano clavado en el puritito costado de los dominios turcos, decidió emprender la conquista de la isla. Y fue así como en el verano del año 1570 unos 60.000 soldados turcos respaldados por una flota de galeras otomanas de entre 350 y 400 efectivos desembarcaron en las costas de Chipre. Desembarcaron en el sur, cerca en la zona donde se encuentra hoy la ciudad de Limasol, se apoderaron rápidamente de esa ciudad, a continuación se apoderaron de la capital de la isla, se apoderaron de Nicosia, los venecianos habían empezado a levantar este increíble, estas increíbles murallas estrelladas, este increíble encintado murario, pero cuando llegaron los turcos de Selim II, las murallas estaban sin acabar y los bastiones estaban sin concluir y no pudieron ofrecer suficiente defensa al empuje de las tropas turcas. La caída de Nicosia llegó a Europa provocando una enorme consternación, principalmente en los propios venecianos, y aceleró la puesta en marcha de una gran alianza entre la República de Venecia, el Papa y el Reino de España para tratar de frenar el avance de los turcos. Sin embargo, las negociaciones de esta gran alianza, que habría de llamarse la Santa Liga se llevaban a cabo con enorme lentitud. Había que poner de acuerdo a los venecianos, a los españoles y al papado, eso era extremadamente difícil, los venecianos querían que la Santa Liga pusiera en marcha inmediatamente una flota para rescatar Chipre antes de que cayera en manos de los turcos. Felipe II lo que quería era que las tropas, la flota puesta en marcha, sí, acudiera al rescate de Chipre, pero se dedicara también a capturar los puertos piratas del norte de África. Había también discusiones sobre la financiación. El caso es que mientras los cristianos discutían, las tropas de Selín II se apoderaron de la fortaleza de Quirenia, ese castillo medieval que hemos visto que los venecianos habían fortificado con bastiones para resistir la artillería y finalmente pusieron bajo asedio el gran puerto de la isla, el gran enclave comercial de Famagusta. Las fortificaciones de Famagusta sí que estaban acabadas. En la ciudad se habían refugiado además gran parte de los soldados y de las autoridades venecianas que habían huido del avance turco a lo largo de la isla. Y además, al frente de la defensa de Famagusta, la última plaza veneciana en Chipre, estaba el gobernador de la isla, un extraordinario militar veneciano llamado Marco Antonio Bragadino. Contando con unos 90 cañones, con unas formidables defensas recién construidas y con 8.000 soldados muy motivados porque era la última plaza veneciana que quedaba en la isla, Bragadino organizó la resistencia, comenzó el asedio turco en septiembre de 1570, los turcos cañonearon constantemente las murallas de Famagusta, excavaron minas para tratar de llegar a la ciudad por el interior, cegaron los fosos de agua levantando enormes terraplenes para colocar sus cañones, pero aún así, a pesar del esfuerzo turco, a pesar de que bloquearon completamente la salida del puerto de Famagusta para rendir también a la ciudad por el hambre, Marco Antonio Bragadino y los aguerridos defensores venecianos no cedían, ellos sabían que se había puesto en marcha la Santa Liga, que las negociaciones proseguían, no podían tener noticias directas porque los turcos habían bloqueado completamente el puerto de Famagusta y nadie entraba ni salía, pero esperaban que en algún momento en el horizonte se vieran las velas de las naves cristianas enviadas por la Santa Liga en socorro de Famagusta. Los cristianos no podían permitir que la ciudad cayera, que la isla de Chipre cayera en manos turcas. Así, sufriendo miles de bajas por el hambre, por la sed, por las heridas, por el constante cañoneo y los constantes ataques de los turcos, con los turcos que incluso pudieron en una ocasión penetrar en el interior de la ciudad y llegar hasta la Ciudadela siendo repelidos por los venecianos de Baragadino con enormes bajas, Famagusta resistió a un ejército de casi 100.000 hombres contando con sólo 8.000 soldados y 90 cañones hasta agosto de 1571, durante 11 meses. en agosto de 1571 muertos la mayoría de los defensores, frustradas ya las esperanzas de ver llegar la flota salvadora enviada por la Santa Liga, viendo que ya era imposible continuar manteniendo la ciudad, Marco Antonio Baragadino accedió a negociar con el general turco. En las negociaciones se convino que los cristianos podrían abandonar la ciudad y salir de ella sin daño por parte de las tropas turcas, que los venecianos debían reembarcar y marcharse a Venecia, pero que los chipriotas podrían quedarse en la ciudad si así lo deseaban bajo el dominio turco, comenzó la evacuación de los cristianos que había en Zamagusta, durante dos días ésta se realizó sin particulares problemas, pero cuando Marco Antonio Baragadino y las autoridades venecianas finalmente de alguna manera entregaron ya la ciudad a los turcos, el comandante de las tropas turcas pareció cambiar de opinión, comenzó a reprochar a Bragadino y a los venecianos la muerte de tantos turcos en el campo de batalla, empezó un intercambio verbal en el que Bragadino le dijo al comandante turco si lo que le pasaba no es que le avergonzaba el haber tardado once días en tomar una plaza con tan pocos defensores, y al final el asunto terminó con el comandante turco sacando un cuchillo cortándole primero una oreja a Bragadino cortándole después otra oreja a Bragadino cortándole por último la nariz al gobernador veneciano y finalmente mandando que fuera atado a un poste en fama gusta que lo desollaran vivo que le arrancaran la piel que la rellenaran y la vestieran y paseando el grotesco monigote compuesto por la piel de Bragadino rellena de paja por toda la ciudad de fama gusta como señal de victoria la muerte de Bragadino inició un estallido de violencia que se cobró también las vidas de los defensores venecianos que aún quedaban en fama gusta y de una importante cantidad de cristianos sólo un mes después sólo un mes después de que cayera fama gusta las tropas la flota de la santa liga finalmente salió rumbo al mediterráneo oriental se encontró con la flota turca que fue enviada por selim segundo para interceptarla y fue completamente derrotada en la batalla de Lepanto sin embargo para los venecianos de Chipre la batalla de Lepanto llegaba un mes tarde la isla a partir de ese momento a partir de 1571 quedó definitivamente en manos turcas otomanas los turcos otomanos convirtieron las catedrales de los lusiñán las catedrales de estilo gótico europeo como esta de Nicosia en mezquitas añadiendoles estos espléndidos minaretes quitando las estatuas pintándolas de blanco añadiendoles un mirrap componiendo esta curiosa mezcla que vemos aquí de una catedral y una bellísima catedral gótica convertida en una mezquita construyeron además sus propios santuarios mezquitas ex novo mezquitas de nueva planta y santuarios como este de Hala Sultán Teque un santuario construido para albergar los restos o para custodiar la tumba de una mujer llamada Um Haran que había sido esposa de uno de los primeros compañeros de Mahoma este primer compañero o uno de los primeros compañeros de Mahoma había participado en las primeras grandes conquistas del califato allá en el siglo séptimo y aseguraba la tradición que cuando los primeros sucesores de Mahoma estaban tratando de conquistar Chipre esta Um Haran esta esposa del compañero de Mahoma de este general musulmán estaba andando por esta zona de Chipre en un burro en una mula se cayó y se murió y la enterraron allí y pues cuando los otomanos se apoderaron de la isla de Chipre pues para conmemorar el lugar donde estaba enterrada esta señora que había conocido al profeta construyeron este hermoso santuario a la orilla de una salina muy bonita que hay en las costas de Chipre los turcos otomanos levantaron como les he dicho pues también mezquitas santuarios mausoleos como ese que hemos visto antes carabasares recuerden que Chipre formaba parte era un lugar importante en la ruta de la seda y aquí tenemos un bellísimo carabasar levantado por los turcos en el corazón de Nicosia y que servía para guardar las mercancías en el primer piso y alojar a los mercaderes en el segundo y también por último naturalmente los turcos construyeron castillos les he traído la foto de este castillo de Limasol porque fue construido más o menos donde se encontraba la iglesia de San Jorge en Limasol que era donde había contraído matrimonio Ricardo Corazón de León con Berenguela de Navarra una vez que hubo liberado a la princesa de las garras del gobernante bizantino de la isla de Chipre nada queda ya o poco queda ya de esa iglesia medieval donde se casaron Ricardo y Berenguela pero sobre el lugar los turcos construyeron esta fortaleza que hoy es un museo que alberga restos sobre todo de época de los Lusiña bien ¿qué pasaba con la población de Chipre bajo el dominio turco-otomano? desde la antigüedad desde desde finales del segundo milenio antes de Cristo la isla de Chipre era mayoritariamente de lengua y de cultura griega eso significaba que una vez hubieran partido los Lusiñán nobles franceses y hubieran partido los venecianos la mayor parte de la población de la isla de Chipre era de habla griega de cultura griega y de religión griega ortodoxa de religión ortodoxa había un porcentaje de población de origen turco que había ido emigrando a la isla pero eran una minoría ¿de acuerdo? la mayoría de la población eran hablaban griego eran de cultura griega y tenían religión ortodoxa de hecho la religión y las autoridades eclesiásticas eran extremadamente importantes para esta población greco-chipriota de la isla ¿por qué? cuando llegaron los Lusiñán a la isla los Lusiñán eran de origen francés y eran de religión cristiana católica mientras que la isla desde el cisma del 1054 eran de religión cristiana ortodoxa por eso las autoridades ortodoxas de la isla ya desde tiempos de los Lusiñán se habían convertido en una especie de representantes oficiosos de la población greco-ortodoxa de la isla cuando habían llegado los venecianos en el 1489 había pasado exactamente lo mismo los venecianos eran cristianos católicos llevaron a la isla a sus propios sacerdotes cristianos católicos para atender a la comunidad veneciana cristiana católica pero la mayoría de la población la inmensa mayoría de la población era cristiana ortodoxa y tenía sus sacerdotes sus monjes y sus obispos cristianos ortodoxos que actuaban como representantes de la población delante de los venecianos cuando llegaron los turcos esto continuó exactamente igual de hecho las autoridades turcas reconocieron al arzobispo de Chipre al arzobispo ortodoxo de Chipre como el interlocutor privilegiado en la isla cuando las autoridades turcas querían algo de los chipriotas se dirigían al arzobispo y cuando los chipriotas querían algo de los turcos lo pedían a través del arzobispo cristiano ortodoxo de la isla en ese sentido en época otomana en época turca se siguieron construyendo iglesias en Chipre los turcos permitían que los chipriotas mantuvieran su fe cristiana ortodoxa y aquí tenemos la catedral cristiana de Nicosia ellos tenían antes una catedral la catedral de los Lusiñán pero se había convertido en una mezquita así que los turcos permitieron a las autoridades ortodoxas levantar una nueva catedral claro una catedral pequeñita casi con aspecto de fortaleza que no podía destacar mucho ni sobresalir demasiado ni hacer competencia a las magníficas mezquitas que había en la ciudad pero al fin de cuentas sí que se permitía que los griegos mantuvieran los grecochipriotas mantuvieran su fe su cultura e incluso construyeran iglesias nuevas todo este clima de relativa convivencia pacífica entre los otomanos y los chipriotas se quebró bruscamente en el siglo XIX en el siglo XIX con el nacimiento de los nacionalismos con los movimientos románticos de liberación de los pueblos en el año 1821 estalla la guerra de independencia de Grecia que tiene un enorme eco en toda Europa aquí vemos a Lord Byron acudiendo románticamente a luchar por la independencia de los griegos y el hecho de que los griegos de Grecia hubieran conseguido su independencia de los turcos el hecho de que hubiera nacido un estado griego pues empezó a revolver mucho las aguas en la isla de Chipre que era mayoritariamente de cultura de habla y de religión griegas de hecho el arzobispo de Chipre en el año 1821 y por tanto la máxima autoridad grecochipriota de la isla en 1821 Kiprianos era un hombre que públicamente veía el lanzamiento griego con simpatías y veía la independencia de Grecia con ilusión de cara al futuro de la isla de Chipre sin embargo en contra de lo que demandaron algunos movimientos chipriotas Kiprianos prefirió no involucrar a la población en una guerra abierta contra el imperio turco-otomano que en el año 1821 todavía era casi todopoderoso en Europa oriental el hecho de que el arzobispo Kiprianos se manifestara públicamente a favor de no involucrarse en una guerra de independencia en contra de los turcos no evitó que fuera capturado por las autoridades turcas junto con los tres principales obispos de la isla y varios cientos de ciudadanos relevantes y ahorcado públicamente por haber simpatizado con el alzamiento griego como se pueden imaginar la ejecución de Kiprianos y de otros tres obispos de Chipre no contribuyó demasiado a pacificar las cosas en la isla al contrario tras el definitivo triunfo griego en la guerra de independencia contra los turcos y a medida que más territorios se iban independizando de los turcos y más territorio iban ganando los griegos en la isla de Chipre se extendían cada vez más las ideas de la Enosis y de la Megali idea la Enosis los defensores chipriotas de la Enosis abogaban por la incorporación de la isla a Grecia por independizarse de los turcos y unirse a Grecia y los defensores que eran los mismos de la Megali idea de la gran idea de la idea de la gran élade abogaban porque todos los territorios de cultura y de habla griega debían pertenecer a un mismo estado dirigido desde Atenas dirigido desde Grecia estos defensores comenzaron a hacer cada vez más presión en Chipre el ambiente se fue enrareciendo enormemente a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y se complicó con amenazas que rodeaban al imperio otomano por todas partes no sólo los griegos se habían independizado no sólo los chipriotas y los cretenses y otras comunidades del mar Egeo estaban luchando contra los turcos por su independencia es que desde el norte el imperio ruso que anhelaba tener una salida al mar Mediterráneo estaba alentando la independencia de las comunidades sometidas a los turcos en la transcaucasia y de las comunidades sometidas a los turcos en los Balcanes los rusos el imperio ruso fue protagonista directo de la independencia de Rumanía de la independencia de Bulgaria de la independencia de Georgia y de Armenia de los turcos otomanos y el imperio turco otomano se veía incapaz de frenar esa sangría territorial siendo un estado a finales del XIX completamente anquilosa fíjense en esta página de una caricatura de la época que les he traído aquí aquí vemos a un turco otomano gordo de espaldas claramente desconfiado sin saber muy bien lo que se le viene encima incapaz de hacer frente a la situación aquí vemos a un ruso y aquí vemos a un ruso que tiene una jauría de perros en los collares llevan los nombres de los pueblos de la zona de los Balcanes que está a punto de soltar para que le muerdan presumiblemente las posaderas al soldado turco otomano sin embargo si se fijan ustedes bien en la caricatura en la viñeta verán que hay un personaje asomado encima de una baña ese personaje lleva un salakot y es un inglés un británico que le está advirtiendo al turco que si suelta los perros perdón le está advirtiendo al ruso que si suelta los perros de la guerra encima del ruso pues va a haber consecuencias desagradables y es que mientras rusos y turcos se atizaban en la guerra ruso-otomana tanto en la transcaucasia como en los balcanes los ingleses los británicos estaban redactando estaban suscribiendo un acuerdo de colaboración con los turcos otomanos y por qué querrían los ingleses ayudar a los turcos aparte de por si no fuera ya suficiente que lo es por fastidiar a los rusos bueno en el año 1869 diez años antes se había abierto el canal de Suez el canal de Suez había hecho que la joya de la corona la India de repente se volviera mucho más joya todavía porque se podía llegar a través del canal de Suez rápidamente a Inglaterra en lugar de tener que circunnavegar África como habían tenido que hacer los barcos cargados de mercancías de la India ingleses hasta el año 1869 y en este nuevo camino que habían abierto los ingleses para ganar más rápidamente las islas británicas desde la joya desde la perla de la corona india no sólo el canal de Suez era evidentemente la llave de todo sino que si se fijan la isla de Chipre caramba pues está colocada en un sitio estupendo para que las flotas británicas se aprovisionen justo a medio camino entre la India y Gran Bretaña así que en el año 1878 en plena guerra ruso-turca en los Balcanes y en la Transcaucasia los ingleses ofrecieron su ayuda a los turcos otomanos a cambio de que el imperio turco-otomano cediera a Gran Bretaña la administración de la isla de Chipre se consideraba que la isla seguiría siendo territorio soberano turco y eso tendrá sus consecuencias en el futuro que los ingleses recaudarían los impuestos y enviarían un sobrante al soltán turco-otomano que sería el titular legal de la soberanía del territorio pero el territorio de la isla de Chipre estaría administrado por Gran Bretaña este arreglo se mantuvo durante los últimos 20 años del siglo XIX y los primeros del siglo XX pero en 1914 al estallar la primera guerra mundial y al estar el imperio turco-otomano en el bando de los imperios centrales y Gran Bretaña en el bando de la entente o sea al estar el imperio turco-otomano y Gran Bretaña en bandos enfrentados en la primera guerra mundial y Gran Bretaña ser dueña de Chipre Gran Bretaña directamente en el contexto de la guerra se apoderó de la isla de Chipre y convirtió Chipre en colonia de Gran Bretaña en los acuerdos que siguieron a la primera guerra mundial acuerdos que siempre fueron denunciados por los turcos que insistieron en que los británicos les habían robado la isla de Chipre durante la primera guerra mundial así pues termina la primera guerra mundial y tenemos a los británicos dueños de la isla de Chipre que administran como una colonia una colonia clave para los intereses británicos en el Mediterráneo y en el canal de Suez siempre vinculada al comercio con la India por tanto un territorio que Gran Bretaña no quiere bajo ningún concepto ceder sin embargo en esta Chipre ahora administrada gobernada convertida en colonia británica sigue habiendo una mayoría de población greco-chipriota en este momento hay más o menos un 80% de población greco-chipriota y un 20% de población turca que ha ido llegando a lo largo de los siglos de dominación turca y una parte importante de la población greco-chipriota está a parte a perdón a favor de la enosis de la incorporación a Grecia de la unión de Chipre al estado de Grecia y presionan enormemente a las autoridades británicas para que les permitan dejar de ser una colonia y unirse a Grecia en este contexto llegamos a una fecha clave que es el año 1950 en el año 1950 recuerden que las autoridades eclesiásticas ortodoxas llevan siendo los representantes de la población greco-chipriota desde el siglo XII en este momento en el año 1950 el carismático obispo Macarios se convierte en el arzobispo de Chipre con el título de Macarios III y en calidad de arzobispo se convierte por tanto en el principal líder político de la isla y en el principal interlocutor de los greco-chipriotas frente a las autoridades coloniales inglesas Macarios era un hombre de enorme proyección internacional era un hombre muy inteligente y fue él quien comenzó a llevar el asunto de la descolonización de Chipre a las autoridades internacionales fue el primero que empezó a presentar la necesidad de descolonizar la isla delante de las Naciones Unidas aunque él en 1950 era un declarado y reconocido partidario de la enosis partidario de la incorporación de Chipre a Grecia mientras Macarios presionaba ante las autoridades internacionales para tratar de conseguir por medios pacíficos la descolonización de Chipre otros lo intentaban por medios violentos un chipriota llamado Georgios Gribas que había combatido en el ejército griego durante la segunda guerra mundial y que había llegado a ser un alto rango del ejército griego durante la segunda guerra mundial decidió fundar una organización entre terrorista y paramilitar llamada la EOCA la organización nacional de combatientes chipriotas u organización nacional del combate chipriota que realizaba atentados realizaba acciones violentas para tratar de conseguir a través de la fuerza la incorporación de la isla a Grecia la tan ansiada enosis en el momento en el que esta EOCA comandada por Georgios Gribas empezó a realizar atentados atentados que iban contra las autoridades británicas pero también contra la población turco-chipriota y también contra los greco-chipriotas que colaboraban con los británicos surgió un movimiento paramilitar y terrorista llamado el TMT la organización de la resistencia turca integrado por turco-chipriotas que se sentían amenazados por la EOCA y los greco-chipriotas y que defendían el Taksim defendían que la isla de Chipre debía dividirse en dos territorios uno para los turcos y otro para los griegos y así nos adentramos en la década de los 50 con la EOCA cometiendo atentados y con el TMT cometiendo atentados matando cada uno a autoridades británicas pero también enfrentándose a los turcos y a los griegos que no compartían los postulados de las dos organizaciones como se pueden ustedes imaginar en esta situación en el contexto además de la guerra fría en un lugar tan extremadamente delicado como es el Mediterráneo Oriental Chipre se convirtió en un auténtico polvorín constantes manifestaciones por parte de la EOCA y de la TMT el arzobispo Macarios presentando las demandas chipriotas ante las autoridades internacionales un clima cada vez más violento los británicos viéndose completamente desbordados incapaces de pacificar la isla en el año 1956 decidieron enviar al arzobispo Macarios al exilio y emplearse con una dureza creciente contra los insurgentes una dureza que se mantuvo durante cuatro años y que lo único que consiguió fue aumentar el clima de extrema violencia que se vivía en la isla en la segunda mitad de la década de los 50 finalmente viendo que era imposible controlar policial y militarmente la situación y que Chipre se había convertido en un auténtico polvorín los británicos decidieron negociar con el arzobispo Macarios al que permitieron regresar de la enosis las negociaciones con Macarios se hicieron bajo las siguientes premisas los grecochipriotas debían renunciar a la enosis debían renunciar a la idea de incorporarse a Grecia los turcochipriotas debían renunciar al Taksim debían renunciar a la idea de partir Chipre en dos dando la mitad de la isla a los turcochipriotas y la otra mitad a los grecochipriotas y Chipre debía convertirse en una isla con un estado independiente en el que la minoría turca estuviera política civil y socialmente suficientemente representada y el arzobispo Macarios que a lo largo de esos años había rebajado había suavizado enormemente sus postulados aceptó públicamente renunciar a la enosis aceptó públicamente que la única solución de Chipre era crear un estado donde todos tuvieran cabida y que fuera independiente y así el 16 de agosto de 1960 se constituye la República de Chipre teniendo como primer presidente al arzobispo Macarios III y a un turcochipriota como vicepresidente el arzobispo Macarios que era un hombre ya de gran experiencia política parecía convencido de que la única manera de que la República de Chipre nacida en este contexto tan convulso tuviera éxito era convirtiéndola en un estado independiente no alineado con buenas relaciones con Grecia pero también con buenas relaciones con Turquía donde la minoría turcochipriota fuera respetada y tratando de mantenerse al margen de la política de bloques que dominaba en ese momento en la Guerra Fría esto funcionó durante 10 años de hecho Macarios fue reelegido por abrumadora mayoría como presidente en el año 1968 con un respaldo enorme por parte de la población pero se estrelló con la dictadura de los coroneles de Grecia la dictadura de los coroneles venía gobernando Grecia desde el año 1967 a mediados de la década de los 70 estaba en sus últimos estertores estaba completamente desligada había perdido ya los apoyos que tenía entre los griegos y como último movimiento desesperado la dictadura de los coroneles pensó en 1974 que una manera de ganar apoyos en el interior de Grecia era consiguiendo un enorme triunfo militar como por ejemplo la incorporación de Chipre a Grecia porque si la Enosis tenía muchos partidarios en Chipre tenía todavía muchísimos más partidarios en la propia Grecia que anhelaba incorporar esa isla al territorio del estado griego y fue así como en 1974 un golpe de estado dado por elementos griegos infiltrados en el ejército chipriota derrocó al arzobispo Macarios le obligó a partir de nuevo al exilio y se hizo con el poder en Chipre en el preciso instante en el que Turquía vio que la dictadura de los coroneles se había hecho con el poder en Chipre y estaba dando pasos presumiblemente para incorporar la isla a Grecia y en el que empezaron a darse algunos abusos contra la población turco-chipriota en ese mismo momento en ese mismo año 1974 Turquía invadió Chipre el ejército turco desembarcó en la isla se enfrentó al ejército chipriota controlado por la dictadura de los coroneles hubo terribles enfrentamientos en la isla y al final la intervención de la comunidad internacional paró a los turcos en el norte de Chipre después de haber llegado a controlar este territorio que ven aquí y después de haberse apoderado de la mitad de la capital ¿de acuerdo? hubo una guerra entre Turquía entre tropas turcas desembarcadas en Chipre y el ejército greco-chipriota apoyado por la dictadura de los coroneles y la intervención internacional fijó la frontera entre unos y otros en esta línea que ven ustedes aquí en el mismo año 1974 ¿qué pasó a partir de ese momento? pues que la mitad que habían invadido los turcos el extremo norte de la isla quedó en manos del ejército turco y la mitad sur quedó en manos de los chipriotas manejados algunos de ellos por la dictadura de los coroneles que cayó precisamente ese año 1974 y esto ocurrió dos zonas homogéneas una greco-chipriota y otra turco-chipriota dominada desde Turquía teniendo un mapa étnico que no era en modo alguno homogéneo aquí pueden ver en morado las partes donde había población turca en amarillo ven las partes donde había población griega había población griega y población turca distribuida homogéneamente pues prácticamente por toda la isla de Chipre ¿qué ocurrió? que los turcos obligaron a los griegos que vivían en la parte de la que se habían apoderado a abandonar violentamente sus casas e irse a la parte greco-chipriota y otro tanto ocurrió en el sur los turcos fueron expulsados de la parte griega y enviados los turcos-chipriotas y enviados a la parte turca y una isla que era étnicamente no homogénea donde las poblaciones vivían separadas pero territorialmente mezcladas de repente quedó radicalmente dividida en dos territorios el territorio turco-chipriota y el territorio greco-chipriota separados por una línea interpuesta de las Naciones Unidas ¿consecuencia de todo esto? pues como les he comentado masacres violaciones deportaciones masivas de población ataques sobre todo en la parte turco-chipriota contra monumentos cristianos que han quedado en ese territorio y una gigantesca huella de dolor entre las dos comunidades ¿políticamente que tenemos? pues este mapa que ya les he enseñado una parte turco-chipriota una parte greco-chipriota dos grandes bases británicas los británicos cuando le concedieron la independencia en 1960 se reservaron estos dos territorios estratégicos para tener allí dos enormes bases militares que han sido claves en las guerras del golfo y en los conflictos en Oriente Medio y una línea de demarcación una línea de interposición que pueden ver en azul y que está todavía hoy bajo mandato directo de las Naciones Unidas gestionada y vigilada por cascos azules después de la caída de los coroneles de la dictadura de los coroneles en Grecia las cosas se tranquilizaron en la parte greco-chipriota se abandonó no definitivamente pero se abandonó mayoritariamente en la idea de la enosis y la parte suroriental de la isla la parte greco-chipriota se constituyó en la República de Chipre un estado reconocido mundialmente hoy que forma parte de las Naciones Unidas que forma parte de la Unión Europea que tiene un euro con este simpático ídolo calcolítico del que hablamos en la conferencia anterior y que es un estado pues relativa es un estado democrático y bastante próspero o relativamente próspero para lo que son los estándares del Mediterráneo Oriental la parte norte la parte ocupada por el ejército turco que es más o menos un tercio de la isla de Chipre es un territorio que la mayor parte del mundo considera territorio ocupado pero que los turcos consideran la República Turca del Norte de Chipre han creado una especie de estado títere en el norte de la isla esta República Turca del Norte de Chipre que tiene su propia bandera calcada de la bandera turca que ven aquí que tiene su propio presidente y su propia administración pero que solo ha sido internacionalmente reconocido por Turquía que no tiene asiento en las Naciones Unidas y que no goza del reconocimiento prácticamente de ningún país de la comunidad internacional como el ejército turco se había apoderado de la mitad de la ciudad de Nicosia después de la caída del muro de Berlín Nicosia es hoy la única capital europea que todavía está dividida cayó el muro de Berlín pero todavía no ha caído el muro de Nicosia la capital de Chipre que es la capital turco-chipriota pero también la capital greco-chipriota está dividida en dos por una línea de interposición gobernada por las Naciones Unidas y son los cascos azules los que se aseguran de que pues los dos puestos de control de pasaporte tienen en el medio una zona controlada por la comunidad internacional el territorio que queda dentro de la línea de administración de las Naciones Unidas como este barrio de Famagusta es un territorio donde nadie puede vivir que no se puede cultivar y que no se puede habitar porque es literalmente tierra de nadie y eso ha provocado ejemplos como el de este barrio de Famagusta que está dentro de la parte neutral de la tierra de nadie donde tienen ustedes toda esta línea de rascacielos de lo que era una próspera ciudad de turismo de sol y playa que hoy en día está completamente abandonada nadie puede entrar y salir a ese lugar los únicos que lo visitan rodeándolo prácticamente son los turistas para completar para contemplar el dantesco espectáculo de un montón de casas de colegios de calles completamente abandonadas como si allí hubiera habido una hecatombe nuclear a día de hoy las relaciones entre la república turca del norte de Chipre y la república de Chipre son complicadas las heridas abiertas por la guerra del 74 todavía no se han cerrado sigue habiendo disputas que se dirimen en los tribunales es cierto que no hay violencia ni tensión en la isla pero sigue habiendo disputas entre grecochipriotas que conservan sus títulos de propiedad de propiedades en la parte turcochipriota y que demandan a los turcochipriotas cuando estos venden esas propiedades a algún comprador internacional las relaciones entre las dos comunidades pues son dolorosas aquí estamos en la parte grecochipriota esto es Nicosia y aquí pueden ver un monte que hay al lado de Nicosia una cadena montañosa que hay al lado de Nicosia donde los turcochipriotas pues la verdad es que con bastante mala idea han dibujado una bandera gigantesca de la república turca del norte de Chipre para que los grecochipriotas la vean bien grande delante de sus narices como quien dice pues cada vez que enfilan la carretera que va hacia la capital que va hacia Nicosia una situación como les digo extremadamente complicada no ya sólo por las complicadas relaciones entre los grecochipriotas y los turcochipriotas sino que en esta situación se mezclan las todavía más complicadas relaciones entre Grecia y Turquía y entre la Unión Europea y Rusia y todos los poderes que rodean a Chipre que en el año 2018 como en el año 2600 sigue siendo un lugar estratégicamente clave en el Mediterráneo Oriental codiciado por muchos y visitado por casi todas las potencias de la zona muchas gracias a todos aplausos gracias